Gracias por ver el video. Que puede ser la salida a muchísima gente, el tema del perdón provisional, ¿cierto? Correcto, Alan. Este es un perdón que salió en el 2012. ¿Qué cosa es el perdón provisional? Para que la gente lo entienda. Es una ley que el presidente en el 2012 sacó para las personas que están aquí indocumentadas, para que tengan una opción de pedir un perdón desde este país. Bajo la ley I-601, que era antes del 2012, la persona tendría que salir del país y pedir el perdón desde la embajada. Y para muchas personas esto no era una opción, porque el riesgo era mucho. Había un castigo, ¿no? Tres años, diez años incluso, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, con este perdón provisional, ¿qué cosa es lo que se gana? La gente no tiene que salir del país, ¿pero tiene algún castigo? No, 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 no tiene ningún castigo. Una persona que tenga un esposo o un padre que sea ciudadano lo puede pedir desde aquí y después que haga la petición familiar puede pedir el perdón provisional, que es una excusa básicamente bajo la ley de migración para la entrada al país ilegal y por haber estado aquí ilegal. Entonces, cuando le aprueben ese perdón, con ese perdón puede hacer la cita en el consulado con el perdón aprobado y regresar a su país con la cita ya y puede regresar ya en prácticamente días, semanas. ¿Cuáles son los requisitos básicos para conseguir ese perdón? Porque no todos lo pueden conseguir. Correcto, los requisitos básicos es que tenga una petición aprobada de un ciudadano americano que sea esposo o un padre, que no tenga récord criminal y que esa persona, el ciudadano americano, que tenga un extreme hardship, que es un sufrimiento, en teoría, si la persona la fueran a deportar, tiene que demostrar que al nivel de la ley, que es bien alto, que la persona va a sufrir extremamente si esa persona lo separa. Correctamente, emocionalmente, financieramente, hay muchos términos. Claro, que se pueden utilizar durante el proceso. Ahora, ¿estas personas que están pidiendo el perdón provisional también tienen que haber demostrado, por ejemplo, haber pagado impuestos? Correcto. El good moral character, la persona tiene que tener antecedentes criminales y tiene que ser una persona que haya pagado impuestos, porque al final del día el gobierno quiere personas que van a contribuir a la sociedad. Ahora, en el tema del perdón provisional, de cual usted es un experto, ¿hay algún dato de cuánta gente puede acogerse a esta ventaja, a este beneficio? No hay límite. Ya hemos tenido bastantes aprobaciones que están empezando a entrar de casos de 2012 y de 2013 y las personas han ido al consulado y han regresado ya con su visa y ya pueden pedir la residencia cuando lleguen inmediatamente. ¿Cuánto dura el proceso? Un año y medio a dos años. Es un proceso bastante largo porque tiene tres pasos. Es la petición familiar que se demora como seis a ocho meses para que la prueben. Después de eso el perdón, que son otros ocho meses. Y después que esté la cita disponible, y es basado en el consulado, si es México se va a demorar bastante, si es otro país depende. Y cuando tenga la cita puede entrar, un año y medio a dos años. Abogado Yacer Sardina, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos ha aclarado bastante la verdad este tema. Bueno, hay un número en pantalla que lo están viendo en este momento, lo pueden llamar por teléfono, hay una página web también donde pueden ubicar al abogado Yacer Sardina. Nosotros vamos con más información aquí en The Latinos. Así es, Alan, y recuerden que la ampliación de este y muchos otros temas la encuentran en nuestra página web de latinos.com. Microsoft lanzó una pulsera para vigilar el peso y la calidad del sueño. El dispositivo llamado Microsoft Band permitirá a los usuarios vigilar su estado físico y su régimen de ejercicios, marcando así el debut de la mayor compañía mundial de software en el mercado de las prendas tecnológicas. Si quieres saber los pormenores de esta noticia, ingrese ahora mismo a TheLatinos.com, el portal de los latinos en el mundo donde va a encontrar muchísima información. La lava se acerca peligrosamente y amenaza a los poblados en Hawái. Regresamos enseguida con más en The Latinos. La 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 Lesión La 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 Gracias.